La comunidad de la vereda San Ignacio en Santa Elena no sale del asombro por el monto de la última cuenta de servicios públicos. Según sus habitantes, la suma es exagerada y las explicaciones recibidas no los dejan satisfechos. Elisa, adelante, cuéntenos. Hola Catalina, saludo para usted y para todos los televidentes. Estamos hablando de que algunos ciudadanos aseguran que han recibido facturas de hasta un millón de pesos, otros de 200 mil pesos, cuando lo máximo que pagaban era 50 mil pesos. Ellos dicen que no le encuentran razón a este aumento en la tarifa y que además se convirtieron en cobros impagables. El recibo los dejó atónitos. Hay gente que no se gana ni 300 mil pesos al mes y le llegaron 500, 600 mil pesos. Aseguran que meses atrás se venía presentando el incremento en el cobro de los servicios, pero ahora la suma está por las nubes. Hace unos meses atrás yo pagaba 40, 50 mil pesos y ahora últimamente me están llegando cuentas de 180, 200 mil pesos. Hice cambiar el contador y voy a EPM y me dicen que no, que eso es normal, que es el consumo, que tengo que pagar las cuentas. Y ahora ayer llegó la cuenta nueva y me llega por 571 mil pesos. Eso es el colmo, de a dónde lo vamos a sacar. La población no desconoce el buen servicio de la empresa, por eso la petición es que hagan el milagrito de esta Navidad solucionando el problema. Es verdad que ustedes prestan un buen servicio, pero creo que en la parte contable está muy mal o en la parte organizativa. Espero que por favor, para que no le dañen la Navidad a muchos niños, nos organicen eso antes del 24. EPM respondió a las quejas y aseguró que el cambio en estas cifras no corresponde ni al aumento en las tarifas, ni al aumento en el consumo de las instalaciones, sino que responden a un cambio en el ciclo de facturación. La lectura de los consumos que anteriormente se hacía trimestral se hará ahora de forma mensual. Pero entonces, ¿a qué se debe el notable aumento del último recibo? Son tres meses de consumo que estamos cobrando por una sola vez, porque a partir del próximo mes ya la lectura se hace mensual y la facturación siempre ha sido mensual, pero pues ya es de lo que corresponde al mes inmediatamente anterior, no al consumo acumulado como lo veníamos haciendo. Esta será la primera y única factura que llegue con un monto más elevado de lo acostumbrado. Aún así, EPM dispuso de varios planes para quienes no tengan facilidad de pago. Cada persona con su factura puede acercarse a cualquiera de las oficinas de EPM, allá uno de los funcionarios está dispuesto para dividir, que no es lo mismo que financiar, es dividirle esos consumos de los tres meses en las cuotas que la persona quiera de entre 2 y 48. EPM además informó que no es un cambio exclusivo de Santa Elena, sino de todos los territorios que por su expansión pasan de ser rurales a semirurales. EPM invitó a todas las personas que aún tengan dudas acerca de la facturación y de los ciclos nuevos que van a empezar a aplicarse para que se acerquen hasta sus oficinas y puedan diferir los montos de estos recibos. Yo me despido, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.